¿Quién gane 3? ¿Hasta donde yo entendí, eh? No, pues... ¿Cuántos llevas? No sé, mirá, pensamos el contador de ver quién va ganando cuando lleguemos a un número par, ¿no? ¿Pero si es un millón de dólares o cuántos? ¿Cómo un millón de dólares? ¿Cinco pesos? ¿Ya me las dan ahorita o qué onda? Es como el Infonavid Sí Sí, que el que dejó, así que... No, 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 no Era pregunta de quién, ¿no? Sí Sí Por favor Vi, reviveme Ahorita te revivo, ¿cuánto te preocupes? No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Depende de la villa Yo no me daba cuenta que me estaban escuchando lo que hablaba Adiós, baby ¿Y, o qué? No te preocupes No te preocupes ¡Ahhh! Tú no sabes para mí, ministra No... De nada, baby Siempre ayudando al vivo Hola baby ¡Hola baby! O sea, ¿qué es así? ¡Ahhh! ¡Hola baby! Te imagino que te regalas. No tengo nudos. Ese se llama aquí, el aquí se llama. No, ya desconecté el micrófono. No, ya desconecté el micrófono. Yo no sabía que me estaban escuchando. ¿Hallo? Sí. Se kill really. No, ya ando pendejado. No, ya ando pendejado. Ah, ¿andas tú? Ah, pero no. Ya tengo a Joker. A Joker sí, pero yo ya no hablaba. No, por favor, perdóname la vida. ¡Carré! No. Nada. No, me quedé sin balas. Te odio. Te odio. Vení. Cuéntame wey. Vete acuérdate que estamos en construcción. A la verga A la verga ¿Qué? Supes Supes Tengo hambre Que bueno Que bueno Todavía se puede Si, pero le Invito a Desaparecer A la verga No, te violó Uy 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 No sé qué es lo que me pasa No, no es lo que me pasa Bueno Todo el mundo puede aprender ¿Qué? Guayabita ¿Dónde está? Hola ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Seguían los heridos Seguían los heridos Ahí va No Y Ne De repente con el enlace se pasó y así se te lo tiró.